¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, acompáñenme el día de hoy en este recorrido, estamos en la ciudad del sol, una casa de dos plantas con tres habitaciones, dos baños completos, bochera, una casa en fin, muy completa y que además nos parece tiene un precio muy competitivo. Pero no les cuento más, vengan, acompáñenme y vamos a recorrerla juntos, vamos. Muy bien amigos, pues esta es la cochera de la casa, nos recibe por aquí en esta propiedad, estamos en Ciudad del Sol, tenemos por ahí la bomba y accedemos a la casa. Un área de sala comedor, por ahí la ven, de este lado tenemos otro espacio, está de muy buen tamaño esta área de la sala comedor y de este lado vamos a encontrar lo que es un baño completo, por ahí ustedes lo ven, con su regadera, su mueble de baño. De este lado accedemos y esta casa tiene una ampliación, es decir, que lo que es la cocina, como ustedes pueden ver, terminaba prácticamente hasta esta parte en esta casa y le hicieron esta ampliación para tener ahora lo que es un área de cocina un poquito más completa, ahí tiene ya una cocina integral, ya la ven equipada. De este lado tenemos las habitaciones, en la parte de abajo vamos a encontrar dos habitaciones, véanla por ahí, esta es la primera habitación, tiene espacio de closet bastante amplio y de hecho tiene dos espacios de closet esta primera habitación. De este lado tenemos una segunda habitación, ahí la ven ya, también con su espacio para closet y tenemos aquí un pequeño pozo de luz que ayuda a ventilar e iluminar las dos habitaciones de la planta baja. Muy bien amigos, segunda planta, tenemos un área de recibidor, puede ser una segunda sala de televisión y tenemos esta área de patio bastante amplia y al fondo lo que vamos a encontrar es su área de servicio para que la lavadora, la secadora, pues no estén expuestas a las inclemencias del tiempo, está ese cuarto donde se colocan todas las cosas de lavado. Muy bien, y de este lado tenemos otra habitación, ven ahí lo que es un closet empotrado, prácticamente en tabla roca y esta sería la habitación principal, tiene muy buen tamaño, una distribución en L pero bastante amplia como la pueden ver, ahí lo alcanzan ustedes a ver, y además esta habitación tiene un baño en esta parte, un baño completo, también ustedes lo pueden ver ahí. Muy bien amigos, pues ha sido el recorrido del día de hoy, como les comentaba y como ustedes pudieron acompañarme a recorrer, estamos en una casa en la colonia Ciudad del Sol, una casa de dos plantas, tres habitaciones, dos baños completos, área de estacionamiento, este patio en el que me encuentro ahora y su área de servicio. Una casa bastante completa, con mucha construcción y que tiene muchísimo potencial para el tema ya sea de invertir o para hacerla su próximo hogar. Pues bien, esta propiedad que ustedes acaban de ver, tiene al día de hoy un precio de $1.568.000 pesos y como siempre, por aquí les vamos a dejar lo que son nuestros datos de contacto para que nos den una llamadita, vengan a recorrer la casa antes de que se las ganen. Como siempre, gusto saludarlos por aquí en el canal, en Inmuebles Go, no se olviden de darle suscribir y los seguimos esperando, hasta la próxima. ¡Gracias!